En este episodio vamos a construir un sencillo vehículo a reacción. Necesitamos un trozo de cartón rectangular, unos tapones de botella, cuanto más grande es mejor. Aquí tengo de estos de agua mineral. Vamos a hacerle a los tapones un agujero. Un agujero a cada uno. Como ejes utilizaremos estos palillos largos que podemos encontrar en el todo a 100. Y lo que tenemos que hacer es encajar el palito en el agujero de la rueda. Pero para que el eje pueda deslizar bien haremos una especie de rodamiento. Para ello cortaremos un trozo de pajita de refresco, un poquito más corto que la anchura del rectángulo. Y con un poco de cinta de pintor, con un par de trozos mejor, nos aseguramos que la pajita esté totalmente paralela al cartón. Y entonces introducimos el eje en la pajita. Y ya podemos colocar la otra rueda. Agarrando un poco el agujero. Y ya tenemos hecho un eje. Lo mismo para el segundo eje. Ahora nos falta el propulsor. Para ello utilizamos un globo y otro trozo de pajita de refresco. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de esta longitud. Metemos la pajita en el globo. Y otra vez con cinta de pintor. Ahora simplemente lo colocamos. Y ya está listo nuestro nuevo vehículo. 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 Y ya está listo nuestro vehículo. Y ya está listo nuestro vehículo. Y ya está listo nuestro vehículo.